¡Hey! ¿Qué rollo amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de sus amigos Cevichurros Show El día de hoy amigos me encuentro solo, pero no totalmente solo, sino que me refiero a solo porque pues, el yo si no va a estar en esta ocasión, lo que pasa es que hay unos problemillas ahí de salud no se sentía bien, entonces pues, no va a poder acompañarnos en este momento decíamos viejo, alivian ese machín y al ratillo le seguimos grabando pero bueno, amigos, este video lo han estado pidiendo machín desde que se cumplió la meta porque no hay meta que no se cumpla, ni día que no se llegue ¿Cómo va el dicho ese güey? Por ahí va más o menos, ahí si se lo saben, coméntenle No hay día que no se llegue, ni fecha que no se cumple ¿Ya escucharon esa voz? Si ya la escucharon, ahí lo van a ubicar más o menos porque este reto se lo vamos a aplicar al compa Miguel Axe Pues vengase para acá viejo tío Pues aquí andamos viejo fue Ni pedo, pues es que se cumplió la meta y retos son retos y tiene que cumplir Como todo caballero, hay que cumplir viejo Le voy a explicar un poquito más de esta madre Lo que pasa es que en el video del 24 horas en el hotel Pueba Hicimos uno ahí como que si llega tantos likes porque perdió una competencia que hicimos en su canal Ajá, entonces se cumplió la meta de los likes, los comentarios y el reto era pintarse la melena Habla más o menos acá viejo Al cabo, nos ayudamos a hacer algo muy exótico en este cabello plebes El día de hoy pues el compa aquí Ay dios Al cabo no tiene greño para pintar Tengo como un año dejándomelo crecer Tenemos que hacer algo muy exótico en esta cabellera el día de hoy Más que exótico va a ser épico este cambio Épico como todo lo que hay en este canal es épico Va a estar pasado de verni Pasado de verni el cambiaje que le vamos a hacer de lookaje Y bueno pues a darle ahorita vamos a hacer el proceso Pues el de colorado Pues vamos a ir a escoger los tintes Vamos a ir a escoger los tintes Vamos a ir a ver que choba Ay no güey va a estar bueno Te vamos a hacer para que te des una idea más o menos güey Algo así como tirándole como al 6ix9 al tekashi Como esta imagen más o menos que vamos a cerrar aquí Es güey un tipo de rancho con ese cabello güey No viejo pues si va a ser Va a ser como que un Un contraste güey totalmente diferente Si güey va a reventar esa madre para tu terreno Ya me vi güey llegando con la racita del salado todo ensombrerado Yo como el chingado Y bien trenzado acá Pues amigo como no puede faltar Pues también detrás de la cámara está nuestro compa Ramón Ramón Preséntate güey ya que la racita te está ubicando acá más si Que rollo mi racita Compa Ramón mira Ya tiene ahí su Instagram aquí lomo de Japa Que ven y lo sigan Ya te está siguiendo la raza güey Pues ya ya está creciendo Gracias a la raza que está apoyando viejo Ya eres parte de ella Ya eres parte de ella A huevo Echale chingazo Echale gana machini Aquí con la racita Echale chingazo Echale chingazo Echale chingazo Puro para adelante viejo Puro para adelante viejo Miren lax Entonces güey Vamos por los tintes Para que te va a ir a ser Que tú escojas los colores Ya está Tú escojas los colores Y pues la neta Yo no le entiendo mucho a esa madre No va a ayudar la chule ¿no? Sí La chule La chule nos va a estar ayudando A hacer como que El procedimiento Y acá y allá Porque si te lo hago yo Vinci panadero No, no Sí Pásale viejo Pásale Sí Pásale Fíjate nomás Patará mucho para que pase Oye Pero se muere la panadita Ahí va Ah la apagó mi compra La apagó La apagó Súbale 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 Ya no se oyó Y bueno amigos Pues ahorita lo primero que vamos a hacer Es ir a comprar los tintes Como te dije Vas a escoger ahí tú Los colores que más te gusten Y quédense hasta el final Plebes Quédense hasta el final Para que vean todo el proceso Todo el procedimiento Y el resultado Lo van a ver En el canal de mi compa Miguel Ax Así que si quieren ver Cómo quedó Este cabellaje Este Pues este desmadre Pues jalense a mi canal Plebes Ahí va a estar Supongo que el link Abajo en la descripción Si, si, a huevo Que lo vamos a dejar abajo Pero por lo tanto Quédense a ver Porque a ver Qué cagaderos que hacemos Vámonos a comprar Los tintes de hierro Plebes Ya estamos aquí En la distribuidora Es la distribuidora Más chingona Que puede haber En todo el mundo Mundial ¿Sí o no Plebes? Mira te atienden Bien más Y hablan a Plebes Plebes Andamos buscando A Plebes Ya no Que confianza Yo Doña ¿Le andamos? Doña No lo van a hacer Descuento Muchacha Muchacha Andamos buscando Tintes De colores De colores Los colores más Extravagantes que tenga Para el muchacho Sí, para el muchacho Digo para el muchacho Se equivoquen Mira que el día Esto se lo voy No, pero eso es con agua Se te va a caer Esto es que Que te aguante Porque Y gato 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 Queremos algo Más o menos Bueno No tan así No Pero que Que le pegue No, no Si se van a estar riendo A ver A ver Yo digo Que A ver A echarle una toma Aquí a los colores Los colores son estos Los colores que salen De tubos serían estos Estos son mezclados El tubo Con una crema De Crema pastelera Solamente De Crema No La tengo Entonces serían estos Si Los que vienen así Más grandes Son los que salen El color De los que viene Realmente En el tubo ¿Esto no ocupa la crema? No Esto lo aplicas Y ya te va a quedar así Para que puedas dar este Si necesitas mezclar este Con la crema Todos los pequeñitos Son los que ya son Mezclados con la crema Ok Ok Entonces Pero para las un Mezclamos todo Si ya vale Pues mira Yo decía Para no comprar Otro Téngase a huirte Por eso Compa Ramón ¿Traes dinero? No 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 Pues es que aquí Mira No 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 ¿Quién se murió aquí? ¿O por qué casita? No Pues mira Pues esos cuatro Simón Y uno azul Mira Lo que pasa es que esto Sale como el mismo Como el mismo tono Simón Nada más que nos dé Un rosa 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 Va a ser un Amarillo Amarillo Este 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 Sí Que sea este El kiwi Y va a ser Sí Ese es el kiwi El naranja Estoy mirando Porque esto se va a poner De colores Épicos Amigos Pues ya compramos Todos Todo el equipo Todos los colores Que vamos a ocupar Para Para este cambio Tan extremo Tan épico Que le vamos a hacer El compa Miguel Miguel AX Cómo te sientes Wey Eh wey Cada vez veo Esto va cerca Wey No 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 Tú no te aguites Wey La chule Es especialista Wey En dejar pelón A la raza No pero Si se te cae El pelo Wey No pasa nada Ahí va a quedar En la casa Un rato No pasa que me dure Otro año Dejándome crecer El cabello Eh wey Por eso estoy nervioso Yo wey Hablé con la chule Yo le dije Ponte la pila Porque el Miguel AX Tiene un año Dejándose crecer el pelo Tienes prácticamente Tu cabello virgen Wey Y dices que te lo pintaste Hace rato Pero ya Lo que te creció Ya está babesito Si es naturalito Todo viejo Y entonces si Te va a quedar bien perrón Wey Porque dicen que Cuando está virgen Está machilo Si o no 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 Claro Obvio Obvio Pues oye Bueno amigos Vámonos para la casa Porque ya Vamos a empezar Con este proceso Acá está todo el material Todo el kit Y a darle Casi ni compramos tinte Mira De todos colores Como arcovílios Iba andada al rato Vámonos 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 Pues ya estamos aquí En la casa Ya trajimos las cosas Ya tenemos todo Y hasta tenemos A la A la Estilista ¿Cómo se le puede llamar? Para que se la va a rifar O se la va a rifar O te va a desgraciar Una de dos La chule Confío en ti chule ¿Qué significa eso? ¿En qué buenas manos Queda? Ya me puso más nervioso Bueno Pues vamos a comenzar Con esto Vamos a comenzar Con este reto Amigo La chule La chuleta La chuleta Tú tranquilo La chula La chula Antes se la va a rifar Esa la rifa Sí Yo sé que sí Va a quedar bien ¿Tú qué pina Ramón? Va a quedar bien chulo De precioso Bien chulo De precioso Sí Lo que pasa es que Él tiene que hacer Un cambio de luz En su vida Un cambio Que le va a beneficiar Como dice El copa chiquito A lo mejor te vas a ver Fulo Y vas a Mira Vas a tener dos La chamba Échale coco A ver A ver A ver Y le toma El puentecito Al ¿Cómo se llama ese? El 68 El 69 El 69 Anda en ese vaso El tecache Sí Se va bien De más que se va a ver Igualito que él Ya que lo mires Que quede bien bonito ¿Qué vas a decir? Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya empezamos Ya empezamos Vamos a empezar Primero por la parte de abajo ¿La barba también Si lo que? No No, no, no No, eso es el momento De cortarse el pelo Se lo puede quitar Hasta aquí Hasta aquí Hasta donde queda El corte Pues de pelo Que buena greña Hasta pareces Artista de telenovela Güey No sé Como un David Cepeda Así más o menos Un David Cepeda Güey Con esos pelos Sí, te lo he confundido Con el Justin Bieber En el malecón De mi Sí, sí, sí Igualito Imagínate El Miguel Axe Y Justin Bieber Para hacer sus comparaciones El Miguel Axe Bueno amigos Pues ahí va quedando Del compa Miguel Axe Ya se le cubrió totalmente Toda la greña Güey Del decolorante Pinche güero de rancho A la vez El güero ranchero ¿Sabes? Por ahorita Pero a la vez Güey no me había visto Güey Se me está poniendo Bien blanco Güey No, sí Ahí va Ahí va A la bestia Güey Los colores Bien machín Pues bueno A seguirle dando Esperamos un poquillo Un ratillo Ahorita El compa Ramon Ya se jaló Por unas pizzas Para un chingo de hambre Para ganar Así saca Hambre Van a estar No más así Yocis Tenemos que estarle Empacando Para seguir grabando Y sale más ganas Claro que sí Claro, claro Pues si andamos sensuales Hay que hablar sensuales Dijo El güero sensual Vamos a la verga A la bestia Güey ¿Qué güey? ¿Cómo lo tengo? ¿Qué? A la bestia A la vuelta A la otra A la bestia Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Cómo te sientes? Güey, te ve bien bonito De güey Te miro en la calle Así de güey Y si te chiflo A la vez Oye, parezco El personaje Güey de Hermes El rapitín El rapitín Ándale güey Ándale Y con la barbona Está beirá Hermoso No, pues vamos A envijarle Otra vez Güey Hasta el ataque Ahí va la cosa Ahí va la cosa Y como estábamos perdiendo mucho tiempo En la espera Para que le llegue al punto El cabello Acá mi compa Miguel Ax Pues el compa Ramón Se tendió por unas pizzas Nada más que como que traían Los pizzeros Y se les quemó Un poquito nomás Un poquito O sea, fue un poquito nomás Mira Pero ahorita está No es término Ni medio Ni posmedio Ni por medio El término carbón El término carbón A la brasa A la brasa Le hicieron A la brasa A la brasa A la brasa El ácido Necesita lavarse la cabeza Güey Porque si no Estaba acá El pelo La chingada Un poquito Me lo puede Ya Leves La neta No se imaginan Ni como va quedando El compa Miguel Ax La neta Leves Me cura Uy Dente que Lo miro Y no me lo creo Porque por el pelo Como lo traía Pues como lo tiene ahorita Estamos como que A la mitad del proceso Ahorita No le falta Le falta ya El color Pero la decoloración Ahí va Ahí va Nomás Qué chula Con el Vamos Qué cosa Mira lo va Está bien Perro En Camila Hombre Te va a friar Me echaron oro O mantequilla Te brilla mi machismo Sí Está bien Perro Vamos a darle A darle Los colores Ahora si viene Lo bueno La neta No se como se le ocurre Confiar en la chula Este bata Vean como me trae a mi Entre el chango Y la chule Me dejaron así Ahora la chule A ver Como deja este bata Vamos Que chula Que chula Un Amigos, ¿qué creen? ¿qué creen? Acabamos con esto, acabamos con este cambio de look Con estos pinches colores épicos que le pusimos al compa Miguel Acá lo tenemos de este lado, se lo voy a presentar Pero quiero aclararles algo Este jale, pues fue como un reto que se tuvo que cumplir Porque Cevichurro Show le ganó unas competencias en el canal de Miguel Ax Que si no las has visto, aquí se las vamos a dejar para que ven y las miren Entonces, nosotros, bueno, yo en este caso no sé mucho eso de pintar Y eso, a mí los trajo me los hace la chula y fue la que le hizo el jale al compa Miguel Ax Entonces, pues le voy a mostrar como quedó Pero no es así como va a quedar ya definitivamente Es así como quedó el tinte Pero falta lavarse y falta hacerse el peinado que se va a hacer Porque va a quedar como, hazte de cuenta que no, el Tecachi se va a quedar pendejo al lado del Miguel Ax Porque esto va a ser Miguetachi 68 O Miguetachi 70 Porque tiene que ser un más arriba Miguetachi 70 Aquí lo tienen amigos Compa Miguel Ax, mira Y cato Chale, loco Eh, güey, se te ve bien Eh, güey, la neta A mí que me gusta hacerlo y se te ve bien perro Yo ahorita, ahorita, si quedó ahí tinte Y quedó de colorante, ahorita me lo voy a pintar Ah, pues, hay que vayan a tu Instagram a ver cómo quedó tu tinte Yo ahorita me lo voy a hacer Váyanse al Instagram también porque me voy a Unas fotos ahí Ah, güey Pues así que, hazle unas tomas acá Se acercate, se acercate Porque esto tiene que mirarse bien acá y allá Y faltó la barba nomás que pues este güey dijo No, la barba no porque ya me voy a ver bien manchado Ya, bien manchado Entonces, pues, jálense al canal del Compa Miguel Porque ahí van a ver el resultado final Y para que vean la reacción de toda su familia Imagínate, güey, mi familia de rancho Y yo llegar con este arco iris en la cabeza No, güey No, güey, ya llegué, güey Y con el peinado chote que nunca nos vamos a hacer A ver cómo nos va, güey, a ver cómo te reciben Sí, güey, a ver cómo nos va Yo quiero ver esa parte Bueno, amigos, hasta aquí va a caer este video Si les gustó, denle machín, like, se merece un chingo de like Estén pendientes porque está pendiente Y cumplir el reto que pues Sí, falta que vayan los peyes para allá A la escuela abandonada Vamos a esperar que el Compa Yoshi se recupere pronto Sí, bueno, ojalá se recupere, güey Ahí vayan a su Instagram y comentenle ahí Que se aliviane la chingada Porque tenemos un chingo que grabar Entonces, pues sin más que decir Yo soy su Compa Cristian Yo soy su Compa, mi lads Y nos vemos en un próximo video ¡Vámonos!